Música Muy buenas a todos gente, Makiñek, bienvenidos a campeones contra suscriptores donde esta semana tenemos un nuevo aspirante, aspirante Daniel, que ha decidido empezar este difícil desafío por Alegrán el maestro de los bichos, el maestro de los pokémon de tipo bicho, que no le va a poner las cosas nada fáciles así que gente, vamos al combate empieza Daniel el combate con su vidril y Alegrán empieza el combate con su haircross vidril mega evoluciona, mega vidril, utiliza protección, así que va a evitar ese avalancha de parte de haircross lo retira rápidamente Daniel y mete en el combate a Quagsire, que va a recibir el avalancha de parte de haircross pierde un poquito de vida, pero la recupera con el objeto Restos retira a su pokémon Alegrán, mete en el combate a Yanmega, recibe ese tóxico de parte de Quagsire que va a ir quitándole vida poco a poco en cada turno, retira Daniel a su Quagsire, mete en el combate a Gudra, giga drenado que recibe ese Gudra de parte de Yanmega, que le ha quitado muy, muy poquita vida además, el veneno empieza a quitarle vida a Yanmega, retira Alegrán a su pokémon y mete en el combate a Sakel Sakel recibe un rayo de parte de Gudra, le ha bajado muy poquita vida a Sakel retira a Daniel a su pokémon, mete en el combate a Visap, le cuela la red viscosa Sakel en el campo a Daniel, recupera un poquito de vida, Visap que utiliza danza espada, se sube de ataque físico trampa rocas que le cuela Sakel en el campo a Daniel, retira a su Sakel, mete en el combate a Hercross nuevamente que recibe ese cabeza hierro de parte de Visap y Hercross cae debilitado entra ahora Volcarona al combate que utiliza danza llama, casi debilita a Visap que aguanta el golpe por la banda Focus y de un cabeza hierro, casi debilita a Volcarona, Volcarona que recupera vida gracias a la valla cidra pero el golpe bajo de Visap tumba al Volcarona de Alegrán y ya ha perdido dos pokémon entra ahora Sakel al combate Sakel que no había atacado así que Visap falla el golpe bajo ha utilizado danza espada, se sube por dos el ataque físico, por tres el ataque físico Visap utiliza cabeza hierro, le quita un poquito de vida a Sakel que podía haber rematado a Visap pero no lo ha hecho, otro cabeza de hierro contra Visap, Saisor utiliza ahora otro danza espada, tiene ahora mismo el ataque muy muy busteado cabeza hierro contra Saisor, yo me hubiese quitado ya Visap de en medio utiliza respiro Saisor, vuelve a recibir otro cabeza de hierro de parte de Visap nuevamente respiro por parte de Saisor, otro cabeza de hierro por parte de Visap contra Mega Saisor que le ha quitado un poquito de vida respiro nuevamente para recuperar todos los PS ese otro cabeza de hierro que va a recibir Saisor, se va a quedar sin que se haya hierrado este paso Visap y por fin de un puño bala, tumba Saisor a Visap entra ahora Quagsair al combate, Quagsair pierde un poquito de velocidad puño bala que no le va a hacer nada porque ignora el busteo escaldar, cuidado que se arriesga, ahí está, salta la quemadura así que todo el busteo de Mega Saisor no vale ahora mismo para nada utiliza respiro, recupera gran parte de sus PS, recuperación por parte de Quagsair la quemadura pasa factura al Mega Saisor de Alecran que utiliza ida y vuelta para golpear y volver a la Pokeball de Alecran un poquito tarde entra Sakel ahora al combate terremoto de Quagsair contra Sakel que le quita muy poquita vida, le cuela el tóxico Quagsair a Sakel y Sakel a Quagsair también están los dos ahora mismo envenenados así que tarde o temprano los dos van a caer debilitados retira a Alecran a su Pokémon, mete en el combate a Jan Mega esquivando ese terremoto buena jugada por parte de Alecran, recupera un poquito de vida Quagsair pero pierde por culpa del veneno también pierde por culpa del veneno Jan Mega un poquito de vida entra ahora Latias al combate gigadrenado de parte de Jan Mega que le recupera un poquito de vida pierde vida por culpa del tóxico, por culpa del veneno protección por parte de Jan Mega, despejar por parte de Latias que quita la trampa roca pero al haberse protegido no se la quita le sube la velocidad a Jan Mega que de un zumbido tumba Latias de Daniel segundo Pokémon que pierde Daniel pone Jan Mega las tablas en el marcador sigue aumentando su velocidad, entra ahora Gudra al combate que pierde velocidad pierde un poquito de vida por culpa de las trampas rocas Alecran retira a su Pokémon y mete en el combate a Armaldo que recibe ese rayo hielo que lo aguanta estupendamente bien por ser de tipo roca entra Quagsair que pierde vida por la trampa roca pierde velocidad por la red viscosa desarme de parte de Armaldo que tira el resto de Quagsair no va a recuperar vida ahora en cada turno ha perdido un poquito de vida Quagsair por culpa del veneno utiliza recuperación está entero de vida ahora mismo pierde un poquito de vida por culpa del veneno al igual que Sakel retira Alecran a su Pokémon y mete en el combate a Armaldo escaldar que recibe a Armaldo cuidado también salta la quemadura por parte de Quagsair contra Armaldo así que Armaldo también tiene el ataque físico mermado que es su mejor estadística entra ahora Sakel a recibir ese terremoto de parte de Quagsair recupera un poquito de vida Sakel también Quagsair pero ambos pierden vida por culpa del veneno retira Daniel a su Quagsair mete en el combate a Gudra que pierde vida por culpa de las trampas rocas pierde velocidad por culpa de la red viscosa desarme de parte de Sakel que tira el chaleco a salto de Gudra aunque se contagia de la habilidad Baba le baja la velocidad un poquito cometa Draco contra Sakel le baja el ataque especial a Gudra tóxico también contra Gudra así que Gudra también va a caer debilitado poco a poco veneno por parte de Sakel que le quita vida a Sakel también a Gudra entra ahora ya en Mega porque también está envenenado esquiva ese cometa Draco así que va a poder golpear a Gudra al menos una vez no, lo retira Alecran cambia de Pokémon mete nuevamente a Sakel recibe ese rayo recupera vida con restos Gudra pierde vida por culpa del tóxico también pierde vida Sakel y de un segundo cometa Draco tumba al Sakel de Alecran le quedaba muy poquita vida el tóxico pasa factura en Gudra y también lo debilita así que se pone en 3 a 3 cada uno entra Vidril que recibe mucho daño por culpa de la Trampa Roca también pierde velocidad utiliza Puya Nociva que Armaldo aguanta bastante bien y de una avalancha va a tumbar al Mega Vidril de Daniel cae Mega Vidril debilitado Armaldo pierde vida por culpa de la quemadura entra ahora Chandler que también pierde vida por culpa de las Trampas Rocas también pierde velocidad de un Bola Sombra tumba al Armaldo de Alecran y Alecran mete en el combate a Saisor retira a Daniela su Pokebon mete en el combate a Quagsail pierde vida por culpa de la Trampa Roca por culpa de la Red Viscosa puño bala de Saisor contra Quagsail que pierde vida por culpa del VN no utiliza danza espada Saisor da igual que se buste porque Quagsail tiene la habilidad ignorante pierde vida por culpa de la quemadura Saisor por culpa del Tóxico Quagsail Saisor sigue busteándose sigue a lo suyo Quagsail también sigue recuperándose está entero de vida ahora mismo pero el veneno ya empieza a picarle cada vez más y más respiro por parte de Saisor escaldar contra Saisor que lo aguanta estupendísimamente bien por suerte el daño de la quemadura se puede controlar pero el del Tóxico no es tan fácil cada vez quita más vida gente recuperación por parte de Quagsail que pierde vida ahora por culpa del Tóxico retira a Daniel a su Pokémon y mete en el combate a Chandelure Chandelure que pierde velocidad por culpa de la red viscosa también ha perdido vida por la trampa rocas está Saisor al máximo en ataque físico ahora mismo y un puño va la tumba al Chandelure de Daniel que solamente le queda Quagsail Saisor pierde vida por culpa de la quemadura entra Quagsail que pierde vida por culpa de la trampa rocas velocidad por culpa de la red viscosa respiro por parte de Saisor terremoto de Quagsail contra Saisor que también lo aguanta muy pero que muy bien ese Mega Saisor utiliza ahora respiro para recuperarse la vida que ha perdido también Quagsail utiliza recuperación pierde un poquito de vida Saisor por culpa de la quemadura utiliza respiro para recuperarse la vida utiliza terremoto Quagsail para quitarle un poquito de vida a Saisor Saisor pierde vida por la quemadura Quagsail por culpa del veneno y Quagsail ya no puede ser cambiado así que el veneno va a terminar por debilitarlo en un turno u otro utiliza recuperación pierde vida por culpa del veneno puño bala de Mega Saisor que le quita un poquito de vida a Quagsail terremoto de Quagsail contra Mega Saisor la quemadura ayuda el veneno ayuda a que Quagsail se debilite ya quita muchísima vida el veneno ahora mismo pica un montón utiliza recuperación y Quagsail Saisor también está entero de vida utiliza respiro ahora para recuperarse sus PS Quagsail también utiliza recuperación también para recuperar sus PS pierde vida Saisor pierde vida Quagsail los dos pierden vida puño bala de Saisor que no le quita nada de vida a Quagsail utiliza recuperación Quagsail pero el veneno ya le baja casi la mitad de la vida puño bala de Mega Saisor terremoto de Quagsail que no se recupera pierde vida Saisor pierde vida Quagsail que cae debilitado y Alecran se lleva la victoria Alecran se lleva la victoria con su Mega Saisor acaba con Daniel el aspirante y su Quagsail así que gente para la semana que viene necesitaremos a un nuevo aspirante nuevo aspirante que saldrá esta vez de entre todos los que dejéis abajo en los comentarios quiero participar yo vendré mañana para ver quién es el elegido me pondré en contacto con él para ver si acepta el desafío entiendo que si queréis participar es porque aceptáis el desafío me pondré en contacto con él tendrá que ponerse en contacto con cualquiera de los cuatro miembros de esta sección de campeones contra suscriptores hacer el combate y enviármelo antes del viernes así que gente poquito más por hoy si os ha gustado el combate le podéis dar a like dejad un buen comentario suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós si todavía no lo estáis Gracias.